Y chicos, recordad que si queréis ganar partiditas y tener mucha suerte con el loot en esta temporada Recordad de suscribiros, activar la campanita y sobre todo recordad también Muy importante usar código de street en la tienda de Fortnite que ayuda muchísimo al canal Dicho esto, os dejo con el vídeo, disfrutadlo un montrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¿Ese es mi cofre, Belén? Hay que poner las balas O sea que te van a matar por mi culpa y me voy a alegrar Eh, no, porque tengo balas ahora No, porque tengo balas, pues mira lo que hago Es que... Tranquila, tengo esto, a ver cómo funciona Pasa así Oye, tiene un área bastante grande esto, ¿no? Primera vez que lo uso Mira, de nada por curarte el escudo, es que soy demasiado generoso Eh, ¿qué haces? Roba madera Pero hay que curar esto ¿Es infinito? Ah, se... ¿Cómo? Lo ha roto ¿Ha roto? Sí, no sé cuánto dura A ver, no será infinito ni de coña Vale, vamos a la gasolinera Y esto Spiders de Street Spiders de Street Ruchi es un guapo ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé los caracoles! ¡Olé, olé que Belén le construye la cara! ¿Qué va? ¡Eh, otro bidón! Me lo llevo ¡Olé! ¡Aaah! ¡Olé! ¡Se está pegando, Belén! ¡Porto uno! ¡Mata al Spidey tú! No, la llama quería decir, pues la mato yo ¿La has metado? Porque, sí ¡Dale, Belén! ¡No tengo balas, Belén! ¡Aaah! Muerta Buena Buena, buena, buena ¿Me lo he hecho a este y digo, voy a por él? Sí, sí, sí Es que me he confundido Quería decirte que mates a la llama Sí, sí, sí Me he dado cuenta, me he dado cuenta No pasa nada Tanto Te perdono, Belén, te perdono Encima ¿Será? Toma, si puedes llevar esto Sí Toma, 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 toma Y toma Vale, me llevo su fusil No tengo escopeta, necesito shotgun Sí, hay uno aquí azul A la derecha ¡Uh! ¡Papá! Vámonos a buscar, gente ¡Spider Westry! ¡Spider Westry! ¡Chu, churu, chum! Allí está, al fondo ¡Veinte, veinte, veinte! ¡No, no, 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 no! ¡Le he reventado los dos! Uno, uno ha roto escudo Ok, bajo Se han ido para un pañuelo 22, 22, va nada ese 22 azules Y explotó como un chocame Muy buena, Belén Buena, buena Tienes aquí cosas, eh Voy Vale, vámonos Chao, que solo quedan dos días para el volán ¡Uf! Ahí, lo veo, lo veo ¡Madre mía, qué oído tengo! Están lejísimos, eh Míralos ¿Qué tengo en sentido arácnito? ¿Cómo has escuchado eso? No sé, llámame destripador Sí, sí Fuerto ¡Yeeh! ¡Uuuu! ¡Papá! Suf un morado aquí arriba Acá hay minis Tiene ese escopeta azul Perdón ¿Qué contigo? Eh, su fusil azul, eh Pues me lo... Me voy a llevar el suf Voy a dejar en la R Ok Eh, morado aquí Mejor Sí, sí Sí hay morado arriba, ¿no? Me voy a dejar en el... Este ¡Hala! ¡Eh! ¡Se han revido! ¡Vamos! No lo veo Se han revido aquí, eh Sí Escucho a Spiderman Para allá ¡Aquí! Por aquí Aquí, aquí Voy Viene para acá el Spiderman ¿Está detrás mío? Tengo otro dúo aquí ¿Puerto uno? Me mato Tengo el bidón Ven, ven, ven Aquí dentro Te evito Sal, sal, sal Atrás Vale, vida no cura Si te das cuenta, eh Ah, que hay uno aquí abajo ¿Dónde? Vamos Tengo pañal ¡Uuuuuh! Escopeta azul aquí, ven Tengo, tengo Va, me ha reventado ¿Muerto otro? ¿Quién es el otro? Eh, aquí a la izquierda Vale, aquí tiene minis y de todo Ven, ven Voy Se viene, se viene Me estoy curando ¿Dónde estás? Es que no sé dónde estás Encima tuyo Ah, dale ¿Ha cogido lanzadera uno? Baja, baja, ven Te hemos tocado los huevos, pesado No me lo creo, tío Vas a estar corriendo todo el rato Vamos a por el Belén No, como pañal Eso de tripador Uuuuuh Baby, baby Toma, hazme la peonza Crack Tengo otro conmigo Oye, que pesado El lanzabombitas este, eh Vale, me curo Le he toxeado, eh Ay, no ¿Dónde se ha ido? Aquí Va guay, eh Muerto Vale, Belén Corre Aquí tenemos otro loot Corona para ti Eh, creo que tengo Sí, tengo ¿Otro Spidey? Ahí Como quema Amo, amo, amo Amo, amo Amo, mira ahí Delante del puente Me apuntan Esos, esos, esos Porque no se me ha vuelto a enganchar ¿Está? Otro por la espalda Hostia Vale, aquí ya tenemos High No te oscuro, ¿uno? ¿Está muerto? El otro está una bala ¿Conmigo? Muerto ¿Fuera? Gracias Ven, Belén ¿Qué queda por aquí? Minis Bueno ¿Cuánto le quedaron? Un 67 El tela de araña, eh Le queda ese Ahora pillo Cógelo, cámbialo así Yo te cojo el tuyo Ahí está Aquí hay un loot Yo sí he encontrado El este Mítico El AR Amiga Hostia, pues lo podríamos meter En una tienda, eh Si ves una Dime Ya Disparo derecha Ahí Creo, eh No, más para adelante Están Vamos Están blindando Puro entero, eh Por aquí, por aquí Está sin blindar Estoy contigo Está muerto Vale, el otro está aquí Muerto Esa con blindar Está volando, Belén No, no Porque le ha liado Está atrapado Vale Estoy pillando Se va con Spiderman Muerto Buena Eh, potigord Aquí detrás, eh Arriba Ahí Ay, Dios mío Que no puedo salir Me estoy estresando Aquí está Ah, pues Me hubiese quedado de locos, eh Pues sí Pues igual está en ese, eh Nah, yo creo que están por aquí Lo he visto Detrás de la roca Roto escudos Vale, muerto uno Aguanta el otro No lo mates A ver si vemos una tienda de campaña Y tenemos demasiado buen loot Como para perderlo ahora Aguántalo, eh No te lo juegues tampoco Lo he tapado Vale Voy a venir a seguir una tienda de campaña Y guardo todo el loot Venga, una tiendita Por favor Ponite Ahí hay un cofre Sin abrir Legendario, eh ¿Vamos? Ah Nada Una tendita, amigos Y eso creo que está sin lootear Sí, es donde estoy yendo ¿Dónde el regalo había? Donde el regalo Pero está afuera ya No pierdo la esperanza Aún puede haber Mira aquí abajo Aquí abajo, chat Aquí abajo me encuentro una, eh Venga Vamos Un cofre Vamos Uy Ten cuidado Si va a estar por ahí Porque yo no lo escucho ya Por aquí abajo Tranquila, tranquila Estoy atento No sé dónde ha ido Las Tendremos suerte No tendremos suerte Lo veremos a continuación Está lejos Ha construido Vamos a una tienda Por favor ¿Qué hago en la mano? ¿Vale a una tienda? ¿De verdad? Esto está sin lootear Nada, no me puedo creer Ahora sí que ya he perdido la esperanza Esto era enorme Nada, eh Fecha ¿Qué hace la tienda esa? ¿Puedes guardar loot Para la siguiente partida? O sea Las cosas tan legendarias Que tengo Las puedo guardar La zonita Sí, salgo Espérate que aún me voy a luchar No tiene que salir también Mira, ahí sale ¿Dónde? Ahí Oli Me ha abierto el pobre Gigi Primera partida del día Nos coronamos con una win Y nos vamos Gigi Chat Gigi Chau Chau Chau